Hace un par de semanas se dio a conocer que este 2019 una nueva edición del programa Pequeños Gigantes regresaría a la pantalla chica de México, lo que provocó que millones de televidentes se entusiasmaran por ver nuevamente a una decena de niños alegrando sus hogares con ocurrencias y talento. Hasta hace poco no se sabía quién sería la conductora de la emisión, sin embargo, hoy por hoy quedó confirmado que será Galilea Montijo, quien había sido la anfitriona en ediciones anteriores y que se ganó el cariño del público por su conexión con los pequeños. También se dijo que una de las posibles conductoras sería Tatiana, quien tuvo mucho éxito en los 90 y se consolidó como una de las estrellas favoritas del público infantil, pero esto ya quedó descartado, pues Montijo compartió a través de su cuenta de Instagram los requisitos para acudir a un casting de Pequeños Gigantes, lo que confirma que ella será quien lleve la batuta. Los requisitos para que tu retoño pueda participar son los siguientes. Fecha sábado 2 de febrero Domingo 3 de febrero Lugares Tijuana Monterrey Culiacán Hermosillo Edad Habilidades Baile Canto Actuación Destreza Física Requisitos Para Capitanes 4 a 8 Años Carismáticos Auténticos Espontáneos Ocurrentes Para niños y niñas de entre 8 y 11 años Gimnasia Boxeo Fútbol Patinaje La conductora ha compartido algunos promocionales en los que aparece muy feliz de poder estar en este proyecto, el cual es muy esperado por millones de mexicanos. ¿Llevarás a tus hijos? Con información del Instagram de Galilea Montijo y Televisa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.